¡Hola gente! Seguimos haciendo rechines de Palma de Mallorca, estamos en la cueva, tengo Luis Añéz acomodado, esperen, estamos más formal. Vamos a ir con un pedido de uno de nuestros Patreon, vamos a ir con un pedido del gran Sergio07, lo hacemos así siempre y así vamos a seguir haciéndolo, una canción de Los Jaibas y Luis Dimas, Luis Dimas, no tengo, creo que no lo tuvimos nunca en el canal, pero bueno, vamos a ver de qué se trata, la canción se llama Sueña, vamos a darle y a ver de qué se trata, tengo que cambiar esa frase porque siempre digo lo mismo, vamos a darle. Sueña, así, ser libre un día, libre, libre, sueña, así, ser libre un día. Este es el gato al quinta, es tremenda la voz que tiene, te juro cuando empecé al principio con ese falsete increíble, la ductilidad que tiene esta voz, para mí una de las voces más dúctiles que hay de la historia, impresionante, porque te canta cualquier cosa y entra en cualquier registro, un carácter horrible. Fíjense, al principio cuando ingresa, yo quedé así mirando, fíjense. Impresionante. Y retiro de falsete, está con voz natural en el agudo. Este es el gato también de joven, espectacular. Sí, sí, buenísimo. Este vídeo es como una chuta foto de él. Arráncalo muchachos, arráncala locomotora. ¡Ah! Sueña así, ser libre un día. Lo que suenan estos pibes, porque cuando ya escuchás el instrumental sabés que son ellos, ese bajo es una cosa imponente, es rocoso, tiene muchísimos matices. Después la guitarra que están metiendo, ¡ah! La izquierda, buenísima, buenísima, yo no sé si es una grabación, porque veo que está la formación última de ellos antes de la partida del gato, y veo que es como un homenaje. A ver, déjeme poner un poco de contexto esto en el fin de este día especial, a los 10 años de la muerte de Eduardo Gato Alquinta, mi ídolo desde 5 años, parece que es un fan, Rosé Meri Gallardo, que lo ha publicado en YouTube, gracias por esta subida. Quiero compartir con ustedes este humilde homenaje, su última canción en los estudios, 10 días antes, mirá, 10 días antes de su fallecimiento, grabó esto, en el 2003, con cariño para todos los hype amigos y hype amigas del mundo, así que buenísimo, buenísimo, y aparte que hayan puesto todo bien ese dato, me parece espectacular, así que a Rosé, Meri Gallardo, vamos a darle el ok ahí, y bueno, vayan a suscribirse a su canal, por favor, estoy suscrito ya, así que nada, está buena esta gente que sube, que se toma el tiempo, y son cosas, después cada uno pone lo que le parezca aparecer su homenaje, pero me parece que está muy bueno este tipo de, que queden, porque por ahí nadie tiene el disco, hay muchas cosas que han desaparecido, es una rítmica del izquierdo, y la batería a lo que suena, Juanita, la voz que tiene este muchacho, Luis Dimas debe ser, tremenda voz, me suena mucho al 60-70, el estilo con ese empostamiento, ese toque con esos vibratos, esos graves que tiene, muy de la nueva ola, de ese estilo, pero tiene bastante de rotura en la voz también, yo no sé si no habrá estado en el rock and roll de la época este hombre también, no me extrañaría, le da el registro, y me hace acordar mucho a Carrizo, un cantante argentino también, que también tiene un estilo así con esos vibratos, y ese emposte que tiene, espectacular hasta ahora, me parece buenísimo, la canción no la conocía, sueña, creo que no es de los jaibas, si no le habría hecho alguna razón seguro, porque tenemos como 350 regiones de los jaibas, creo que no, pero después póngame en contexto. Chao. Y con ellas las estrellas, el mundo iluminará. Un momento timbre ese hombre. Sin despertar, este sueño se hará realidad. No, no, no tengas temor, el sueño perdurará. Con una eternidad, soñarás, soñarás, y la vida te sonreirá, la dicha llegará, si tú sueñas, sueñas como lo hago yo. Se revienta de todos lados, Claudio haciendo sus cositas, Eduardo metiendo sus detalles, no sé si está dudando, está increíble esta grabación, está buenísima la guitarrita rítmica, lo que le da, escúchenla a la izquierda. Precioso, las baterías, como siempre, el bajo. Nivel superior de grabación, los platos, cómo suenas, esto es crema, es... Está reenojada, se ve para izquierda la guitarra. Claudio lo que va haciendo a la derecha, increíble. Cáles, presten atención al sonido del bajo de esta banda, es una cosa increíble, la calidad que tienen agudos y cómo llenan graves, es un bajo de los más dúctiles que he visto en mi vida. No el modelo, porque lo conozco y sé el sonido que tiene un rickenbacker, ese bajo, el azul, el azulito. No sé de qué madera lo han hecho. Hay que hablar con esa carpintería exacta donde fabricar ese bajo, no me hablen de un rickenbacker, no, el bajo de los Haibas no es un rickenbacker normal. Ya es grave. Ya es grave. Ahí empieza Claudio con los trinitos. Ahí está Luis Dimas, debe ser en la actualidad, porque combinaron fotos de antiguas con nuevas en homenaje. No, 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 el gato es tremendo. En una eterna, parece que te sale de un baile, de una escuela rural en algunos momentos, otro te sale en el medio de la cúspide, de la concagua así súper imperial, otro súper, digamos, minimalista. De toda una banda que te puede salir en cualquier banda progresiva, una voz súper universal es la palabra. La dicha negará si tú sueñas, sueñas como lo hago yo, sueñas como lo hago yo. Bueno, está ese tecladito ahí, parece como si serían unas marimbas, pero el sonido parece que es teclado, con ese pianocordio que tienen ellos, yo no sé, hay que haberlo utilizado, sacan 18.000 cosas que tenían ahí arriba, o Claudio te fabrica algo ahí con unos, no sé. Qué buenas voces. Buena combinación de voces, espectacular. Darte caso este tipo. Porque aparte de lo que es musicalmente esta persona, el gato, parece, tiene un trasfondo muy profundo este tipo, es una persona que siempre fue un adelantado, hasta para los mismos jaibas, ellos mismos lo dicen, que él vino con ideas distintas, era un distinto totalmente y también tenía como un aura de bonomía de persona, una persona integral, una persona íntegra, eso es porque nadie habla mal de él, todo el mundo lo quería. Una persona que, con mucho mundo interior, muy especial, muy especial y con un gran talento, o sea, un distinto. Gracias gente, arrivederci.